La pandemia ha dejado un déficit escolar y los índices de deserción han aumentado en las regiones. Un informe de la Agencia Nacional de Noticias RPTV. Con esto nos despedimos en el noticiero por el día de hoy. En la producción general, Pedro Pablo Gordillo. En la gerencia, Carlos Alberto Arturo Martínez. En la gerencia regional, don Jaime Orejarena. Yo soy Alex Morales. Hasta aquí las noticias. A ustedes, gracias. Según cifras del Ministerio de Educación, más del 80% de los estudiantes del país realizaron sus estudios de manera virtual durante los últimos 17 meses. Por esta razón, Colombia es uno de los países del mundo que se vio más afectado en educación durante la pandemia. Una de las barreras que hemos presentado o que se ha visto muy visible en estos momentos en el tema de educaciones. Disminución del aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Aunque la virtualidad permitió que las clases se desarrollaran, según UNICEF, en el último año escolar virtual, 60% de estudiantes afirma que recibió un menor aprendizaje comparado con la presencialidad. Un niño de 10 años que corre, que salta, que brinca, que juega, que anda a bicicleta. A ellos les hace falta esa parte, les hace falta el compartir, el abrazar a su amigo. Por esto, la ONG Save the Children Colombia creó estrategias como los campamentos escolares de refuerzo que buscan nivelar el aprendizaje en los estudiantes del país. Podamos ofrecer una sostenibilidad y hacer que los niños se queden en el sistema escolar, sigan aprendiendo, no se vayan, permanezcan en él y sigan confiando en que Save the Children Colombia y todos sus aliados están en su beneficio. Niñas como María aseguran que estos espacios ayudan a mejorar sus competencias en la presencialidad escolar. A leer, a anotar los errores de la lectura, a las comas. Y es que según la Universidad Taveriana, antes de pandemia hubo 203.010 estudiantes repitentes. Durante pandemia, el número ascendió a 491.722.